Delia López, Delia López es pianista, es también docente, para adentrarnos un poco también en un género musical que habitualmente quizá no nos llega con tanta facilidad como otros. Delia, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Encantada y agradecida por brindarme el espacio para poder explicar y promocionar este proyecto que se llama Conociendo a Baja. Contanos un poco de qué trata el proyecto Delia. Bueno, somos dos personas, dos pianistas, dos profesores, Guillermo Rearte, que es un pianista joven, también profesor, y yo, que hemos elaborado, primero esto como una idea, Conociendo a Baja. En realidad, bueno, Conociendo a Baja, todo el mundo lo conoce, Conociendo a Baja es un nombre famoso, conocido internacionalmente. Nosotros lo empezamos a abordar como algo pensado, como un trayecto metodológico, pedagógico, para la enseñanza del piano. No es ningún descubrimiento, porque ya se hace habitualmente. Lo que sí queríamos es como volver a remozar esto, ¿no? A decir, bueno, ¿qué parece si empezamos a mostrar todas las obras para teclado que compuso Conociendo a Baja? Así nació la idea. Entonces, bueno, ¿cómo empezamos? Y a diseñar el proyecto, quiénes van a participar, a quiénes vamos a llamar. Y entonces, concretamos un ciclo, que también es un ciclo de capacitación docente, para pianistas docentes, para pianistas profesionales, para profesores particulares, para instituciones. Es muy abierto. Es incluir a todos, absolutamente a todos. En un ciclo de capacitación que duraría cinco meses, y que es gradual. Igual, empezando por las obras más pequeñas de Baja, y cada mes ir subiendo el grado de dificultad, e ir mostrando, por ejemplo, hoy precisamente tenemos un concierto, empezamos con el cuaderno, libro de Ara Magdalena Baja, que es muy interesante, que es para un piano de iniciación, y luego, el próximo mes, empezaremos con los pequeños preludios, y así seguiremos hasta llegar en el quinto mes a las obras más grandes, los conciertos, las suites, etc. Deja, ¿cuál es la particularidad que tiene Baja? Porque vos decías ahí, bueno, sería como decir que lo conozcan a Baja, bueno, todo el mundo lo conoce, como todos, nos decís Beethoven lo conocemos, nos decís Schubert lo conocemos, por lo menos de haberlos escuchado, ¿no? Y algunas obras también. Ahora, ¿qué tiene de particular para quienes no lo conocen tanto, Juan Sebastian Bach? Bien. ¿Qué tiene? Hay que pensar primero, ¿qué era Bach en su época, en el Marroco, en el siglo XVIII, no? Un maestro, él se sentía y se veía, y de eso trabajaba y de eso vivía, ese era su oficio. Era un maestro, era contratado en las capillas, daba clases de música a niños, daba clases a sus hijos, tenía como veintipico de hijos, y su vida era eso, ¿no? Era componer para la iglesia y dar clases. Entonces, fue un gran pedagogo Bach. Y cuál es la particularidad, es que la música de Bach es el apogeo de la polifonía en el barroco. La polifonía es poli, son muchas voces. Es aprender a tocar en un instrumento a varias voces, como si fueran varios cantantes, varias personas. Ese era el entrenamiento pedagógico que Bach hizo, y publicó, escribió a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué es tocar música polifónica? Es poder dividir el cerebro en varias partes. Ah, qué desafío. Bueno, qué desafío para esta época, ¿no?, donde estamos tan fragmentados. Claro, porque cuando nosotros tenemos dos manos, ¿no?, bueno, los pianistas, entonces, podemos decir que estamos tocando a dos voces, pero también podemos tocar a tres voces, y eso requiere un grado de independencia mayor, y también a cuatro voces, y cada vez es una exigencia, no solamente, digamos, física, ¿no?, de entrenamiento, sino también auditiva y cerebral, para ir entendiendo por dónde van estas personas que van hablando y dialogando entre sí, y que no se escapan, y cada uno mantiene su independencia. Ese es, digamos que, para nosotros, el valor más grande, aparte de la belleza de las composiciones, es que es insuperable, o sea, cualquier estudiante de composición sabe que, para aprender la polifonía, no solamente la polifonía anterior a la época barroca, tiene que estudiar muchísimo a Bach. Bach sigue siendo una tremenda influencia en muchos compositores que le han seguido a lo largo de los siglos, y actualmente, o sea, Bach es actual, es, está vivo, es para siempre. Estamos charlando con Delia López, que es pianista, que es docente, una de las organizadoras de este proyecto que se llama Conociendo a Bach. Te propongo, Delia, si querés, ahí escuchamos un poquito de música, y volvemos así, este, bueno, nos contás un poco más. Bueno, cómo no. Dale, a ver, vamos a escuchar ahí un poco de la música de Bach. Bueno, ahí está un poquito como para, para musicalizar este momento. El primer módulo, Delia, se centra en Ana Magdalena Bach, que no componía, pero Sebastián Bach le regaló un cuaderno de música que utilizan para este trabajo. Exactamente. Ana Magdalena es la segunda esposa de Bach. Él le dedica dos cuadernos a ella, ¿no? Se los regala. El primer cuaderno es del año, si no me equivoco, 1722, y este que conocemos todos, que este minuelo conoce todo el mundo, porque se lo toca la guitarra incluso, lo tocan los pianistas pequeños en la iniciación. Bueno, está dentro de ese libro que conocemos con el nombre de cuaderno o libro de Ana Magdalena Bach, que no hay que confundir que lo ha compuesto Ana, sino que Bach se los regala, y muy posiblemente hay estudios que pueden asegurar que ella pasaba limpio, digamos. Y hay una reunión de piezas muy interesantes en ese cuaderno muy pedagógico para la enseñanza de los hijos de Bach y también de sus alumnos en las capillas. Hace una reunión de piezas que son compuestas por Juan Sebastián Bach, incluso por algunos de sus hijos muy pequeños. Hay también piezas de ellos. Hay piezas de amigos, de amigos de Bach, de otros autores, incluso, por ejemplo, hay una pieza de Couperin, que es un francés, que en esos momentos brillaba en Francia también, el barro con francés. Entonces contiene toda una mezcla de varias piezas, pero siempre con un objetivo didáctico que es enseñarle al pianista los primeros pasos para poder tocar y para poder componer música polifónica, que van a ser las fugas, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros vamos a dedicar en esta primera etapa, o primer mes, primer módulo. Hay muchas piezas en el cuaderno. Son piezas muy cortitas, muy chiquitas, y no todas son tan sencillas. Hay algunas que se van poniendo bastante difíciles, que son muy contrapuntísticas, y vamos haciendo participar a profesores, a alumnos, porque también esto es una capacitación para los docentes, para los docentes que adhieren a este proyecto, y lograr que los pianistas que están tocando no dejen. O sea, tocan esto y ya van aprendiendo otra, otra y otra obra del cuaderno, hasta agotar el rato, digamos, e incluso siguen el segundo mes con obras más complejas. ¿Nosotros qué hacemos en la capacitación? Les explicamos a los docentes del estilo, la manera de tocar, cómo era la ornamentación, en fin, todo lo que requiere, todo lo que tiene que ver con la estética, lo más aproximado. Y ellos, a su vez, trabajan con sus alumnos, ya sea en su casa, porque acá hay muchos profesores particulares también, además de instituciones que están participando. Hay profesores particulares, hay academias, está el Conservatorio Fracasi, eso muestra, o queremos mostrar, que queremos incluir a todos, que si hay un pianista independiente, pues que venga. Que se sume. Que se sume. Bien. Que se sume. Delia, hoy es el segundo concierto, ¿no? De estos que están previstos, estos cuatro que están previstos, a las 19.30, ¿no? Claro, en realidad no, es el primer, es el primer concierto, a las 19.30, en el Club Social. Bien, bien. Tenemos previstas dos, hemos empezado con dos fechas. Ah, bien. Hoy, martes 25, a las 19.30 horas, en el Club Social. Bien. Y luego, el viernes 28, también, a la misma hora, en el Club Social, vamos a hacer programas sobre, y son programas distintos, ¿no? de distintas obras sobre el cuaderno de Ana Magdalena Baja. Perfecto. Y pensamos seguir en julio, dentro de lo que cabe, porque vienen las vacaciones, se corta un poco, pero, digamos, para ir mostrando todo ese repertorio tan hermoso, y hace, busca diferentes salas, tenemos algunas salas, ya que, que nos han concedido amablemente, porque este es un proyecto, que estamos haciendo, de cero, digamos, tratando de gastar lo menos posible, acá no hay un, no hay un fin económico, algo que sí tengo que decir, hablando de economía, es, que vamos a cobrar un bono de contribución de mil pesos, simbólico, porque es solamente para sufragar los gastos, acá todo el mundo está trabajando, digamos, con mucho entusiasmo, sin buscar un fin económico, y estamos también elaborando el proyecto para presentarlo en el Ministerio de Educación, y así los docentes se vean favorecidos con algún puntaje. Perfecto. Otra cosa que no quiero olvidarme, es el Centro Polivalente de Arte, la escuela, que le decimos nosotros, vulgarmente decimos la escuela, pero es el Centro Polivalente de Arte, es la institución que nos está dando el aporo, nos está apoyando. Perfecto. Muy buena idea. Eso lo quiero recalcar, porque era muy importante para nosotros contar con ese aval, un aval institucional, justamente de un gran semillero, como es el Centro Polivalente de Arte. Perfecto. Conociendo a Bach, ciclo de conciertos didácticos, Delia López, docente, pianista, bueno, gracias por acercarnos toda esta información. Reiteramos, es abierto a todo público, tiene un bono de contribución de mil pesos, muy accesible para ir y, bueno, disfrutar ahí un par de horas, y conocer un poco más la música clásica. Yo digo, a veces nos cuesta un poco llegar más allá de los gustos particulares, no tienen quizás tanta difusión como otros géneros, así que es una buena oportunidad. Muchas gracias, muy amable por brindar el espacio y promocionar, y bueno, quedan todos invitados. Perfecto, ahí vamos a seguir difundiendo seguramente. Gracias, Delia. Te lo agradezco en el alma. Que tengas lindo día. ¡Gracias!